Mira, es tan bella como un cuadro de Jaro Novo. Es la hija del artista Jogin Kano. No me extraña que sea tan hermosa. Es realmente bella. Espera, entraré a comprar una lámina para regalársela a tu padre. Bienvenidos. 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 Quiero una lámina. Ah, sí, siéntese, por favor. Preparad las más bonitas. Bueno, puesto que es para tu padre, escoge tú misma la que creas que le gustará. Sí. Tenemos de todos los grandes artistas, pero sin duda Utamaro pinta a la mujer mejor que nadie. Esta es de la cortesana Tagasodé, de Utamaro, por supuesto. Utamaro tiene un estilo inimitable. Esta es Okita, del Salón de Té Naniwaya. Ambas son muy famosas, son muy recientes, échales un vistazo. Dame, aquí tengo unas cuantas más. Son del mismo autor. Tengan. Nishikie, estampado típico de Utamaro.